Bueno, entonces, la mina estaba buena o no, ¿eh? Tenía una formita o algo. Sí, estaba, estaba buena. ¿Cómo, cómo estaba? Sí, sí, nada más. Era un camión infernal y sí, nada más. Bueno, puede ser, pero se la pasó riéndose toda la noche. ¿Qué querés? Una divina, ¿cómo que era? ¿Qué una divina? Una tarada, la mina. ¿Le pegaste un par de besos? ¿Pero qué un beso? Cada vez que me acercabas empezaba a reír. Una tarada. Pero yo sabía que él agarraba y le daba unos besos de más. Ah, sí, sí, amigas. ¿Vos de dónde sacás a tus amigas? Loquero. Che, hermano, te hago un favor porque te quisiste levantar la moza y te hacés ser loco. Así estaba divina. Con la mina que viene, con él que te agarrás acá. ¡Cá! Tomás. Vení conmigo. No, pero tengo que ir a clase. Que ellos no vayan a la clase, vos venís conmigo tenés que hacer un trabajo. Ah, yo me saqué de matemáticas, giles. Chau. Chau, Cleo.